Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces y esto es Nocturno Design Blog. Hoy vamos a hablar puntualmente de qué es el patronaje y cómo es que se aprende patronaje. Sin más rodeos, el patronaje es una técnica hermana de la confección y cuando juntamos ambas es que podemos realizar una prenda completamente desde cero. Hay dos formas de sacar el molde o el patrón de una prenda. La primera es el drapeado y la segunda es el patronaje. El drapeado es una técnica que hacemos directamente sobre un gabarit o un maniquí de costura en donde vamos acomodando la tela y la vamos sujetando con varios alfileres para darle forma a la prenda que queremos hacer. Esta técnica se utiliza más que todo para prendas de alta costura, es decir, prendas con diseños complejos que requieren técnicas especiales para poder jugar con la forma y la caída de la tela para darle diseños diferentes a nuestras prendas. Por esto, sin duda alguna, es una de las técnicas que más deja explotar la creatividad de la persona que la está aplicando. En pantalla les voy a dejar algunos ejemplos de prendas que se hacen con drapeado y con técnicas ya un poco más avanzadas para que se den una idea de qué formas y qué siluetas podemos llegar a desarrollar utilizando esta técnica. Y por el otro lado tenemos el patronaje que es ya directamente sobre papel. Quiere decir que en lugar de moldear la tela directamente en un cuerpo, dibujamos primero sobre papel la forma que queremos para luego pasarla a la tela. Dentro del patronaje tenemos varias categorías según el tipo de tela que vayamos a manejar y también el tipo de prenda que vayamos a hacer. Primero tenemos el patronaje para plano que, como su nombre lo dice, es para manejar tejidos planos, es decir, telas que no estiren. En esta categoría podemos hacer blusas, camisas, vestidos, faldas, pantalones, shorts, cualquier tipo de prenda, ya sea femenina, masculina o infantil, que utilice este tipo de telas, telas que no van a estirar. Y por el otro lado también tenemos el patronaje para punto, es decir, para telas en tejido de punto, telas que sí estiran. Dentro de esta categoría podemos hacer prendas como tops o camisetas, playeras, ropa deportiva, ropa interior, vestidos de baño. Lo mismo pueden ser prendas de vestuario femenino, masculino o infantil que se realicen con este tipo de textiles. Aparte también tenemos el patronaje sobre medida, quiere decir que yo voy a hacer un patrón de una prenda con las medidas específicas de una persona. Y contrario a este tipo de patronaje también tenemos el patronaje industrial. En este caso yo no manejo las medidas puntuales de una persona en específico, sino que manejo una tabla de tallas estándar. La diferencia entre estos dos tipos de patronaje es que el patronaje hecho a medida pues le va a quedar muy bien a la persona a la cual se le hizo esa prenda. Y el patronaje industrial le va a quedar mejor a muchos más tipos de cuerpos, a más personas que entren dentro de una talla específica. Por eso este tipo de patronaje es el que se maneja en las marcas de ropa. Porque cuando tenemos una marca pues queremos que nuestras prendas le queden a más personas para que nos puedan comprar. Si quieres ver una explicación más detallada sobre las medidas y las tablas de tallas te recomiendo ver este video de aquí donde te explico tres claves para trazar cualquier patrón de costura exitoso. Ahora, hasta este punto del video ya vimos qué es el patronaje y cuáles son los diferentes tipos de patronaje que existen. Pero, ¿cómo se aprende patronaje? Es decir, ¿cómo se empieza a aprender esta técnica? Lo primero, y te lo voy a decir así, directo y de frente, necesitas estudiar. Necesitas estudiar las diferentes medidas del cuerpo y las técnicas de desarrollo de los básicos del patronaje para que logres entender cómo tomar esas medidas, aplicarlas y convertirlas en un patrón de costura. El patronaje requiere estudio, requiere paciencia y requiere mucha perseverancia. Pero una vez que tú entiendes cómo desarrollar el molde básico de un patrón y cómo aplicar las diferentes medidas del cuerpo según lo que tú necesitas hacer con ese patrón básico para llegar al diseño que quieres hacer, realmente la forma más fácil de aprender patronaje y de interiorizar todas estas técnicas y sacar las piezas mucho más fácil es analizando prendas que tú ya tengas en tu casa. Déjame te explico con este ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo con esta blusa que ustedes me han visto en varios vídeos. Esta es una blusa cruzada y la forma en que desglosamos un diseño en patronaje es muy fácil. Vamos a empezar con cada una de las piezas por separado, empezando por supuesto con el frente. Aplanamos muy bien la prenda y podemos apreciar la silueta que este tiene. Entonces vamos a anotar acá. Podemos hacer un dibujo muy básico. Tenemos un hombro, tenemos la curva de sisa, el costado que es más bien como amplio. Vemos que tenemos una pequeña curva para el cuello y luego esto viene así en diagonal y recto abajo. Entonces ya sabemos que algo así es lo que debemos hacer con nuestro frente. Entonces vamos a poner aquí frente y el otro frente es exactamente igual a este, solo que he volteado. Entonces le voy a poner por dos. ¿Qué otra pieza tenemos aquí adelante? Un bolsillo y una tapa de bolsillo. Entonces el bolsillo es muy fácil, es un cuadrado. Y la tapa de bolsillo tiene esta forma como en diagonal. Entonces la dibujamos. Este serían dos bolsillos, entonces bolsillo por dos. Y la tapa de bolsillo siempre se hace doble y como son dos bolsillos, pues entonces son cuatro tapas. ¿Qué otra pieza podemos encontrar de aquí al frente? El cuello. Pero primero vamos a hacer la espalda. Entonces volteamos nuestra prenda o si es una imagen de internet podemos buscar una imagen de la espalda o si no la tenemos, pues nos la inventamos, pero hacemos lo mismo. Podemos ver que esta espalda viene también así como amplia hacia los lados y tiene un recogido en esta parte del centro. Entonces viene aquí la curva de sisa, esta parte de aquí que viene recta, luego la otra curva de sisa y ya viene la espalda así como amplia hacia los lados. Y al igual que el frente, viene como recto. Esta va a ser mi espalda. Voy a notar que aquí lleva un recogido y esta espalda solo va una vez, entonces le pongo por uno. ¿Qué otra pieza tenemos aquí? La almilla. Para ver cómo es la pieza de la almilla, simplemente vamos a doblar un poquito la prenda para apreciar bien la forma que tiene. Aquí podemos ver y lo mismo, la vamos a calcar. Tenemos el hombro, la curva del cuello, el otro hombro, la curva de sisa, que viene siendo este pedacito de acá, y la parte recta. Esta es la almilla. Y si hacemos así, vemos que la tela está doble. Entonces le ponemos por dos. Que normalmente la almilla o canesú, como también se le llama, siempre va en tela doble. ¿Qué otra pieza tenemos acá? La manga. Entonces acomodamos nuestra manga, primero por la espalda, ya que la tenemos aquí. Entonces podemos ver que viene el doblez, que lo voy a mostrar como una línea punteada. Una curva que viene como en forma de S. Luego viene esta línea en diagonal. Y por último es recto en la parte de abajo. Que vemos acá en este diseño, que esta manga tiene una abertura. Como estamos del lado de la espalda, le voy a dibujar acá una línea. Y esto va a ser una abertura. Le pongo una flechita para que no se me olvide. Y ya que terminé este lado, pues me voy hacia el lado del frente. Que vemos que es exactamente la misma forma. Cuando hacemos patronaje nos damos cuenta de que realmente la curva de la manga no es exactamente igual al frente y atrás. Pero acá nos podemos dar una idea de cómo va la silueta de esta pieza. Para el frente normalmente ponemos un piquete acá para distinguir la curva de la manga. Y básicamente eso sería todo. Pasando al puño, si lo abrimos así, podemos ver que simplemente es un rectángulo que va doblado a la mitad. Acá se me olvidó poner. Esta es la manga. Como tenemos dos brazos, va por dos. Ahora el puño es un rectángulo que también va por dos porque tenemos dos mangas. Y ahora sí, lo último que nos falta de este diseño es el cuello. La forma más fácil de mirar cómo está hecho un cuello es doblándolo a la mitad. Entonces ubico las dos puntas y lo doblo de esta manera para darme una idea de cómo está hecho este molde. Como podemos ver, el cuello no es completamente recto, sino que tiene una curvatura hacia arriba. Así que voy a marcar una línea punteada que va a simbolizar este doblez de acá. Y voy a copiar lo que yo veo aquí. Vemos que el cuello viene un poquito recto en el centro y luego se va doblando hacia arriba. Y que en la punta termina recto. Esto mismo entonces lo copio hacia el otro lado. Y podemos ver que justo como más o menos en la mitad está la costura del hombro. Entonces le voy a hacer una marquita más o menos a mitad del recorrido y marco que aquí va el hombro. Este sería el cuello. Bueno, más bien la banda del cuello. Y este también siempre se hace dos veces en tela. Ya lo único que nos falta es la otra parte del cuello que en algunas partes se le dice solapa. Este como podemos ver, si yo lo pongo así plano cuando el cuello está así curvo, se le forma como una bolsita acá. Entonces eso quiere decir que este no es tan curvo como el cuello. Si yo lo aplano, aquí podemos ver que es más bien hacia el otro lado que es curvo. Entonces hago lo mismo. Voy a extender aquí mi línea punteada y trazo mi cuello que en este caso tiene una curvatura hacia el otro lado. Es muy leve, pero ahí se alcanza a apreciar y termina en punta en diagonal. Lo duplico para el otro lado. Quedo más pequeño, pero bueno. Ahí se entiende que este va a ser el cuello que también va dos veces en tela. Ya cuando yo tengo esto y ya sé más o menos qué debo hacer yo con estas piezas que debo sacar. Por ejemplo, ya sé que yo voy a tomar mi básico de blusa y a la espalda la voy a partir por esta parte de acá para sacar una almilla. Y que aparte le tengo que dar más amplitud a la espalda para hacerle un recogido. ¿Qué debo hacer yo con el frente? El frente del básico de blusa siempre va a venir simétrico, es decir, va a venir así partido a la mitad. Entonces yo sé que debo tomar mi frente y arrastrarme un poquito más la línea del fondo para crear este efecto cruzado. ¿Qué debo hacer yo con mi manga? Pues primero quitarle el largo para hacer el puño según la medida que yo quiero hacer. Y aparte tengo que marcarle una abertura. ¿Qué debo hacer yo con mi cuello? Bueno, yo ya sé que tengo que sacar una solapa y que tengo que sacar una banda y que la banda la debo terminar de forma recta para que me quede muy igual, para que me quede muy parecido a este diseño de acá. Y por último, pues saco un bolsillo con las medidas que yo quiera. Puedo inventármelas, puedo tomar la medida de este de referente o de otra blusa que yo tengo si la quiero hacer diferente. Hago mi bolsillo, les doy márgenes de costura, hago mi tapa, le doy márgenes de costura y marco todas las piezas cuántas veces las necesito para hacer mi prenda. Por ejemplo, yo tengo que hacer esta tapa y anotarle que va cuatro veces en tela para poder hacer mis dos tapas de los bolsillos. Básicamente, este es el proceso que hacemos cuando queremos modificar un básico para llegar a un diseño específico. Con el tiempo y la práctica no va a ser necesario que tú hagas esto así en papel. Lo vas a ir haciendo en tu mente mientras vas trabajando el diseño. Aprender patronaje desde cero sin duda puede ser algo intimidante al principio, pero como todo en esta vida requiere algo de práctica para poder agarrarle la onda al asunto. Si quieres aprender patronaje completamente desde cero, te invito a unirte a mi curso Patronaje para Principiantes. Es un curso en el que no necesitas ningún tipo de experiencia y está explicado con plastilina para que cualquier persona lo pueda entender. El link con toda la información del curso te lo voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario para que vayas a verlo si es algo que te interesa. No olvides suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis nuevos videos.